Si vuelves Mañana Vendré la flor Que se llevó Tu mirada Luego vendrás Trigo y umbral Amanecerá En guitarra Espero Que el tiempo Venga a mojar Tu lluvia de luna y fuego Como un tizor Loco por vos Que viene En tibiar mi coca Aroma de un beso Llego Se ha vuelto Madera y luego En tibiar mi coca De mi coca De mi coca De mi coca Sollozo Lejano Como este amor Como este amor Que suelta tristes palomas Y volará Al cielo azul Al cielo azul Trayendo tu antiguo rezo En tibiar mi coca En tibiar mi coca De 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 mi coca Leoncito Bien gringo Vamos gringo Ment أو qualifications Thank you Te esperabas una carrera Si Si Mi caballo andaba muy bien Es buen caballo No le tenia miedo Dedicales Dedicales A todos los chicos De toda la barra Pray quirky olduğens Everybody Gracias Vení Charly, vení Charly Víctor Miyake, ganador de uno de los clásicos Con Pachorra en Frías Héctor, felicitaciones Fue un muy buen triunfo de Pachorra Hoy acá en el Pancho Monti Sí, la verdad que sí, buenas tardes, muchas gracias La verdad que sí, estamos muy contentos La verdad que vinimos un par de estudos Trabajamos todos en conjunto Se pudo apreciar en la cancha Todos festejando, los otros muchachos también Y eso es muy lindo, espero que siga así Que no existan más rivalidades Porque esto es para crear más amigos Y no crear discusiones ni nada Esto es un deporte, lo tenemos que amar así como un deporte Más allá de que es un trabajo también Para cada uno que nos esperamos en esto Y bueno, esperemos que sigan así ¿Dedicá lo que te gustó? Principalmente lo dedico a mi vieja Memoria de mi mamá, de mi abuela Que no la tengo físicamente Pero bueno, de arriba del cielo Son el motor que me da la fuerza Y para seguir en esto Y realmente a los propietarios El cuidador que En haber confiado en mí Que eso es lo que más hoy me orgullese Y bueno, a mi padre A mi hermano que no pudieron venir Pero bueno, sé que de mi casa Están haciendo el esfuerzo Para que esto haya salido así Muchísimas gracias Héctor Un saludo propietario de Pachosa Ganador en este clásico de fría Que acaba de pasar hermano Felicitaciones Un triunfazo de Pachosa Y pinta para muy bueno el caballo Y pinta bien, corre bien Y la verdad que sí hermano La verdad nos sorprendió Había trabajado bien en la casa Y bueno Este Era lo que esperábamos ¿no? Se dio bien el resultado Ya dijiste muchas notas ya Pero dedicaste triunfo para tu nacional Y bueno, para toda la barra Va dedicado para tu nacional Que sigue siempre todas las canchas Y sobre todo para mi barra Y para la familia Gracias Héctor Gracias hermano Quiero guardar Tu voz Que me acompañe siempre Donde quiera que yo vaya No olvides de las cosas Simples que vivimos No olvides que siempre Puedes contar contigo Que no estés Te acercaré Adonde estés A demain A demain